hoy quiero hablarles sobre la fe que agrada a dios como se llama este este tiempo con ustedes y quiero hablar sobre hebreos capítulo 11 versículo 1 y quiero leer esta escritura y luego voy a brincar a hebreos capítulo 11 versículo 16 y dice así su palabra dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos es la evidencia de las cosas que no podemos ver por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación y luego dice hebreos capítulo 11 versículo 16 dice de hecho sin fe es imposible agradar a dios todo el que desea acercarse a dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad la fe que agrada a dios hoy yo he sentido y percibido que dios está preparando al pueblo para una batalla no nomás batallas personales que el pueblo tiene pero dios está preparando también el pueblo para batallas globales que estamos confrontando y para eso se requiere autoridad se requiere caminar en un dominio se requiere caminar en la fe y se quiere requiere caminar en el poder de dios para caminar en una fe que está anclada que está firme se requiere que tú y yo caminemos como hijos y como hijas y no como huérfanos y hoy yo pienso y percibo y es sentido de parte de dios que dios está tratando con nuestra fe porque hay fe que la gente adentro de su corazón vemos que están batallando con esa fe vemos que es una fe quizás que está débil en su corazón porque es en el corazón que empezamos a creer y hay mucho pueblo que está batallando con áreas de su corazón y por causa de esa ese conflicto interno en el corazón estamos batallando con la fe hay fe poca hay fe grande como jesús le dijo a esa mujer que estaba buscando liberación para su hija dijo mujer grande es tu fe y también hay una fe perfecta pero lo que quiero hablar ahora es la fe que agrada a dios que son las características de una fe que agrada a dios dios en esta temporada dios viene a preparar el corazón está lidiando con heridas del corazón para preparar una fe anclada para que nuestra fe no esté débil es una fe que agrada a dios la fe es un elemento elemento importante en la vida del creyente si perdemos la fe hemos perdido la vida porque la fe se requiere a tener fe en el corazón es un elemento tan crucial es un elemento tan importante para poder ver el rompimiento en nuestra vida cuando perdemos la fe o perdemos creerle a dios perdemos la esperanza y sin esperanza cuando perdemos esa esperanza perdemos el propósito se cancela nuestro propósito y ya no hay sentido al vivir creerle a dios es la fuente del compromiso es la fuente de la persistencia cuando perdemos la fe ya no hay persistencia ya no tenemos y ya no estamos al filo cortante ya no hay fidelidad ya no hay fruto externo cuando perdemos la fe no hay explicación para nuestra vida cuando perdemos la fe perdemos el sentido de la existencia de nuestra vida a veces hoy en día lo que llamamos fe solamente es conveniencia a veces cuando uno pierde la fe empezamos solamente a creer las cosas que uno quiere en vez de buscar la perfecta voluntad de dios y ya no esperamos en esa perfecta voluntad la fe en dios y la fe que agrada a dios es la razón por cual vemos milagros en la biblia por eso vemos que las promesas de dios se empezaron a manifestar a través de cada hombre y mujer en la biblia era un tipo de fe que agradó a dios caminar y creerle a dios y caminar con una fe anclada es ver lo invisible internamente caminar y creerle a dios es ver la promesa de dios abrazar la promesa es verlo manifestado por eso los héroes de la fe caminaban creyéndole a dios y agradecerle a dios lo más grande lo más máximo es creerle a él si lo queremos agradar tenemos que creerlo y estos héroes de la fe tenían algo caminaban con su rostro hacia arriba no hacia debajo aún viendo el conflicto externo el problema con la humanidad es que queremos caminar por lo que estamos viendo sin embargo la fe es la substancia de lo que se espera la certeza de lo que no podemos ver la fe la substancia la substancia es lo que nos ayuda a conectarnos hacia dios es lo que nos ayuda a conectarnos con un poder mayor es lo que nos ayuda a conectarnos con un dios que no tiene límites la substancia es la evidencia de lo que estamos esperando es la seguridad la confianza me encanta un salmo salmo 9 salmos 9 10 dice los que conocen su nombre confían en ti porque tú o señor no abandonas a los que te buscan dice los que conocen tu nombre los que conocen tu nombre confían en ti eso es la fe que agrada a dios dice los que conocen tu nombre no nomás conocer su nombre es conocerlo a él en una manera íntima en una manera cercana en una manera donde estamos conectados con él diariamente los que conocen tu nombre podemos conocer el nombre de alguien pero no conocer el carácter de alguien podemos conocer el nombre de alguien sin embargo no conocerlo lo que está diciendo el salmista los que conocen tu nombre los que conocen tu nombre los que te conocen íntimamente los que escuchan tu palabra los que te oyen los que se conectan contigo en intimidad lo que es los que se esperan a escuchar tu voz esos confían en ti por más que tenemos conocimiento de nuestro dios como por más que somos íntimos con él por más que conocemos su palabra vamos a caminar en una fe inquebrantable con una fe que está sólida con una fe que no está débil que un día creemos y otro día no dice la biblia mis ovejas conocen mi voz y yo conozco las voces de mis ovejas vemos los héroes de la fe abraham moisex vemos que ellos agradaban a dios y una una persona que quiero hablar es no es porque este hombre a pesar de lo que él nunca había visto él le creyó a dios él tenía una fe anclada una fe firme una fe que le creyó con una confianza si dios dice la biblia que dios le dice a noé prepárame una arca y dios no le da todos los detalles le da los detalles de la arca pero no le da los detalles de lo que va a ocurrir solamente le da instrucciones y la fe que agrada a dios es la fe que obedece la voz de dios noé detalle por detalle a pesar de no saber cómo se ve la lluvia o lo que es la lluvia este hombre en su intimidad le creyó a dios la fe que agrada a dios es una persona que camina por fe no por sus sentidos no por lo que está viendo no por la razón no por cuestiones no por la carne aún no por las emociones no te estoy diciendo que ignores tus emociones tus emociones son válidas pero la fe no camina por emociones la fe camina por la palabra de dios y noé construyó el arca y dios manifestó lo que él había dicho la fe nunca nunca te va a fallar cuando tú le crees la voz de dios cuando tú le crees a dios cuando tú caminas por esa fe tú empiezas a ver la manifestación de cada promesa en tu familia en tu cuerpo en tu hogar en tu economía en tu negocio en tu vida espiritual cuando tú empiezas a creerle a dios de nuevo y tú te levantas como gigante en esa fe yo estoy hablándole a gente que quizás tu fe ha estado bien débil tu fe ha caído te sientes quizás abrumada que sientes quizás bien triste decepcionado hoy el señor viene a decirte levántate y cree de nuevo levántate y créele de nuevo a él no camines por lo que has visto no camines por lo externo camina por lo que dios te ha dicho en oración camina por lo que dios te ha dicho en ese momento cuando has tenido intimidad con él y camina por esa palabra y ciertamente tú vas a ver y abrazar lo que dios te ha prometido y Gracias por ver el video.